De los tres videos anteriores de esta serie, puede parecer bastante claro que las iglesias y organizaciones de la cristiandad, como las iglesias católica y protestante, y grupos más pequeños como los mormones y los testigos de Jehová no han entendido correctamente el papel de la mujer en la congregación cristiana. Parece que les han negado muchos de los derechos que libremente se otorgan a los hombres. Podría parecer que las mujeres deberían poder enseñar en la congregación, ya que profetizaron tanto en la época hebrea como en la cristiana. Puede parecer que las mujeres capaces pueden y deben ejercer cierta supervisión en la congregación dado, por ejemplo, el uso que Dios hizo de Débora como jueza, profeta y salvadora, y el hecho de que Febe era, como reconocen sin saberlo los testigos, una sierva ministerial en la congregación cristiana. Sin embargo, aquellos que se oponen a cualquier expansión de los roles tradicionales asignados a las mujeres en la congregación cristiana señalarán tres pasajes de la Biblia que parecen hablar claramente en contra de tal conclusión. Estos pasajes han hecho que muchos etiquetan la Biblia como misógina, ya que parecen menospreciar a las mujeres. En este video, trataremos el primero de estos pasajes. Lo encontramos en la primera carta de Pablo a la congregación de Corinto. Porque Dios no es Dios de desorden sino de paz. Como en todas las congregaciones de los santos, las mujeres guarden silencio en las congregaciones porque no se permite que hablen, sino que estén en sujeción tal como dice la ley. Pues, si quieren aprender algo, interroguen a sus propios esposos en casa porque es vergonzoso que una mujer hable en la congregación. 1 Corintios 14.33-35 Bueno, eso lo resume bastante bien, ¿no? Fin de la discusión. Tenemos una declaración clara y sin amigüedades en la Biblia acerca de cómo deben comportarse las mujeres en la congregación. Nada más que decir, ¿verdad? ¡Vámonos! Justo el otro día, alguien hizo un comentario sobre uno de mis videos afirmando que toda la historia de que Eva fue hecha de la costilla de Adán era una tontería. Por supuesto, el comentarista no ofreció pruebas. Su opinión era toda la prueba necesaria. Probablemente debería haberlo ignorado, pero me pica cuando alguien ofrece una opinión como si fuera la pura verdad. No me malentiende. Excepto que todo el mundo tiene el derecho otorgado por Dios de expresar su opinión sobre cualquier tema, y me encanta una buena discusión mientras estoy sentado frente a la chimenea bebiendo un buen whisky. Mi problema es con las personas que piensan que su opinión importa como si Dios mismo estuviera hablando. Supongo que he tenido demasiado de esta actitud en mi vida anterior como testigo de Jehová. En cualquier caso, respondí diciendo, Ya que crees que es una tontería, bueno, debe ser así. Ahora bien, si lo que escribí siguiera existiendo en dos mil años y alguien lo trajera a cualquier idioma que se acumune en ese momento, ¿la traducción transmitiría el sarcasmo? ¿O el actor supondría que me estaba poniendo del lado de la persona, pensando que sí el relato de la creación de Eva es una tontería? Eso es sin duda lo que escribí. El sarcasmo está implícito, pero tal vez el traductor no lo ve. ¿Ve por qué no podemos tomar un versículo de forma aislada y simplemente decir, bueno, ahí lo tiene, las mujeres deben guardar silencio? Necesitamos contexto, tanto textual como histórico. Comencemos con el contexto inmediato. Sin siquiera ir más allá de la primera carta a los corintios tenemos a Pablo hablando dentro del contexto de las reuniones de congregación diciendo esto. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta avergüenza su cabeza, porque es una y la misma cosa como si fuera mujer con la cabeza rapada. 1 Corintios 11.5. Juzguen por ustedes mismos. Es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta. 1 Corintios 11.5. El único requisito que propone Pablo es que cuando una mujer ora o profetiza, debe hacerlo con la cabeza cubierta. Ya sea que se requiera o no hoy en día, es un tema que cubriremos en un video futuro. Entonces, tenemos una disposición claramente establecida en la que Pablo acepta que las mujeres oraron y profetizaron en la congregación, junto con otra disposición claramente establecida de que debían guardar silencio. Entonces, ¿cuál es, Pablo? ¿Deben guardar silencio o pueden hablar y profetizar? Otra cosa que siempre debemos tener en cuenta es que las Biblias que tenemos son todas traducciones, y tradicionalmente los traductores son todos hombres. Que algún sesgo entre en la ecuación es inevitable. Entonces, volvamos al punto de partida y comencemos con un enfoque nuevo. Nuestra primera comprensión debería ser que no había signos de puntuación ni saltos de párrafos en griego, como lo que usamos en los idiomas modernos, para aclarar el significado y separar los pensamientos. Del mismo modo, las divisiones de capítulos no se agregaron hasta el siglo XIII, y las divisiones de versículos llegaron incluso más tarde, en el siglo XVI. Entonces, el traductor tiene que decidir dónde colocar los saltos de párrafo y qué puntuación usar. Por ejemplo, tiene que determinar si se requieren comillas para indicar que el escritor está citando algo de otra parte. Comencemos demostrando cómo un salto de párrafo insertado a discreción del traductor puede alterar radicalmente el significado de un pasaje de la Escritura. La traducción del nuevo mundo que acabo de citar pone un salto de párrafo en el medio del versículo 33. En el medio del versículo. En inglés y en la mayoría de los idiomas occidentales modernos, los párrafos se utilizan para indicar que se está introduciendo una nueva línea de pensamiento. Cuando leemos la traducción dada por la traducción del nuevo mundo, vemos que el nuevo párrafo comienza con la declaración, como en todas las congregaciones de los santos. Entonces, el traductor de la traducción del nuevo mundo o de las santas Escrituras publicada por la Sociedad Watchtower Bible and Track ha decidido que Pablo tenía la intención de comunicar la idea de que era costumbre en todas las congregaciones de esa época que las mujeres debían guardar silencio. Sin embargo, otras versiones de la Biblia eligen un camino diferente al elegido por el traductor de la traducción del nuevo mundo. Como puede ver aquí, todas estas traducciones crean un salto de párrafo que lleva al lector a entender que Pablo enseña que la costumbre en todas las congregaciones era la paz y no el desorden. No se refería a silenciar a las mujeres. En la Biblia de las Américas dice, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Igual en la nueva Biblia latinoamericana, Reina Valera Gómez y Biblia Jubileo 2000. Todos unen la frase en todas las iglesias de los santos con la frase Dios no es Dios de confusión. Existe una diferencia entre lo que la Biblia realmente enseña sobre cualquier asunto y lo que puede enseñar una versión o traducción en particular. No podemos limitarnos a una sola traducción creyendo que esa versión es la palabra de Dios pura y sana. Debemos comparar las versiones. Los testigos tienden a usar su Biblia casi exclusivamente, pero aún en su Biblia existe la contradicción entre 1 Corintios 11, 5 y 13 y 14 y 34. Pablo permite a las mujeres orar y profetizar a la vez que los prohíbe hablar. ¿Cómo resuelven esta contradicción con los testigos? Hay algo útil que aprender a leer su explicación en su enciclopedia perspicacia para comprender las Escrituras. Reuniones de congregación En algunas reuniones, la mujer podía orar o profetizar siempre que llevase una cobertura para la cabeza. Sin embargo, en reuniones de carácter público, cuando toda la congregación, así como los incrédulos, se reunía en su hogar, las mujeres tenían que guardar silencio. Si quieren aprender algo, podían preguntarle a su propio esposo en casa, pero era vergonzoso que una mujer hablase en la congregación. Es por eso que me molesta que la gente haga pasar por sus opiniones como la verdad del Evangelio. El cuerpo gobernante afirma que las mujeres podían orar y profetizar en algunas reuniones, pero no en otras. Que en las reuniones públicas de las congregaciones, se les prohibió hablar. Citan varios versículos de la Biblia, pero no razonan sobre ellos. Donde en esos versículos de la Biblia hay evidencia de dos tipos diferentes de reuniones, una donde las mujeres podían orar y profetizar, y otra donde tenían que callarse la boca. Pasan opiniones infundadas como la palabra de Dios. Esto es como la tontería de la generación traslapada. Simplemente fabrican fantasías y, para empeorar las cosas, ni siquiera siguen su propia interpretación, porque, según él, no deberían permitir que las mujeres hagan comentarios en sus reuniones públicas. Si bien puede parecer que solo me dedico a criticar a la sociedad Watchtower Bible and Track, les aseguro que va mucho más allá. Tenemos que desconfiar de cualquier maestro de la Biblia que espere que aceptemos su interpretación de las Escrituras basándose en suposiciones, hechas solo en su caso, y sobre la base de unos pocos textos de prueba seleccionados. Somos personas maduras los que mediante el uso tenemos las facultades perceptivas entrenadas para distinguir en tanto lo correcto como lo incorrecto . Entonces, usemos esas facultades perceptivas ahora. No podemos determinar quién tiene razón sin más pruebas. Comencemos con un poco de perspectiva histórica. Los escritores de la Biblia del primer siglo como Pablo no se sentaron a escribir cartas pensando, bueno, creo que hoy escribiré un libro de la Biblia para que toda la posteridad se beneficie. Eran cartas vivientes escritas en respuesta a las necesidades reales del día. Pablo escribió sus cartas como lo haría un padre cuando escribe a su familia que está lejos. Escribió para animar, informar, responder a las preguntas que se le hicieron en correspondencia anterior y abordar problemas que no estaba presente para solucionar. Veamos la primera carta a la congregación de Corinto en esa luz. Se había llegado a la atención de Pablo, de los de Chloe, que había algunos problemas serios en la congregación de Corinto. Hubo un caso notorio de inmoralidad sexual grave que no se estaba abordando. Hubo disputas y los hermanos se llevaban el uno al otro a los tribunales. Percibió que existía el peligro de que los mayordomos de la congregación se vieron a sí mismos como exaltados sobre los demás. Parecía que iban más allá de lo escrito y se jactaban. No es difícil para nosotros ver que hubo amenazas muy serias para la espiritualidad de la congregación de Corinto. ¿Cómo manejó Pablo esas amenazas? Los problemas graves requieren una solución seria. Pablo era un hombre duro. Recuerde, este fue el hombre que irrumpió en las casas de los cristianos y los llevó atados al tribunal. Así que su contrato se llena de amonestaciones contundentes y no tiene miedo de usar el sarcasmo como herramienta para aclarar el punto. Por ejemplo, Ustedes ya están hartos, ¿verdad? Ya son ricos, ¿verdad? Han empezado a reinar sin nosotros, ¿verdad? Y verdaderamente desearía yo que hubieran empezado a reinar para que nosotros también reináramos con ustedes. 1 Corintios 4.8 Nosotros somos necios por causa de Cristo, pero ustedes son discretos en Cristo. Nosotros somos débiles, pero ustedes fuertes. Ustedes tienen buena reputación, pero nosotros deshonra. 1 Corintios 4.10 ¿O no saben ustedes que los santos juzgarán al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, ¿son ustedes incapaces de juzgar asuntos de ínfama importancia? 1 Corintios 6.2 ¿Qué? ¿No saben que los injustos no hedrarán el reino de Dios? 1 Corintios 6.9 Oh, ¿estamos incitando a Jehová a celos? Nosotros no somos más fuertes que él, ¿verdad? 1 Corintios 10.22 Esto es solo una muestra. La carta está llena de ese lenguaje. El lector puede ver que el apóstol está molesto y angustiado por la actitud de los corintios. Y para combatir esas actitudes testarudas, emplea un sarcasmo mordaz. Ahora, antes de continuar, hay algo muy relevante que debemos considerar sobre algunos de los textos que hemos leído. Pablo usa una palabra griega que a menudo se traduce como Oh, pero que también se puede traducir de manera peroativa, como vemos aquí. 1 Corintios 6.9 ¿Qué? ¿No saben que los injustos no hedrarán el reino de Dios? En este caso, la traducción del Nuevo Mundo traduce la palabra griega ETA como QUE en vez de O. ¿Por qué? Porque Pablo les está volviendo sarcásticamente una de sus ideas equivocadas. Recuerde cómo el traductor de la traducción del Nuevo Mundo hizo eso aquí, porque veremos otra ocasión en la que pudiera haber hecho lo mismo pero decidió no hacerlo. ¿Por qué? Espere y verá. Por ahora, hay algo más de importancia para considerar. Después de que el apóstol Pablo admonestó a los corintios acerca de las cosas de las que había oído hablar por la gente de Chloe, escribe, Ahora bien, respecto a las cosas de que escribieron ustedes, 1 Corintios 7.1. La Biblia Kadesh Israelita Mesiánica lo rinde, ahora bien, para ocuparme de las preguntas que me hicieron por escrito. A partir de este momento, Pablo responde a las preguntas o inquietudes que le han planteado en su carta. ¿Qué carta? No tenemos registro de ninguna carta, pero sabemos que hubo una por qué Pablo se refiere a ella. A partir de este momento, somos como alguien que escuche la mitad de una conversación telefónica solo la parte de Pablo. Tenemos que inferir de lo que escuchamos lo que dice la persona al otro lado de la línea, o en este caso, lo que escribieron los corintios. Si tiene tiempo ahora, le recomendaría que haga un pausa en este video y lea todo el capítulo 14 de 1 Corintios. Recuerde, Pablo está abordando las preguntas y los problemas planteados en la carta de los corintios. Las palabras de Pablo sobre las mujeres que hablan en la congregación no están escritas de forma aislada, sino que son parte de su respuesta a la carta de los ancianos de Corinto. Solo en contexto podemos entender lo que realmente quiere decir. Lo que Pablo está tratando en el capítulo 14 de 1 Corintios es el problema del desorden y el caos en las reuniones de la congregación de Corinto. Entonces, Pablo les dice a lo largo de este capítulo cómo solucionar el problema. Los versículos que conducen al controvertido pasaje merecen atención especial. Ellos leen así. ¿Qué hay que hacer, pues, hermanos? Cuando se reúnen, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas, o interpretación. Que todo se haga para edificación. Si alguien habla en lenguas, que hablen dos, o a lo más tres, y por turno, y que uno interprete. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. Y que dos o tres profetas hablen, y los demás juzgan. Pero si a otro que está sentado le es revelado algo, que calle primero. Porque todos pueden profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. 1 Cor. 14, 26-33, Nueva Biblia Latinoamericana Entonces nadie controla a los profetas, sino los profetas mismas. Piénsalo. Tanto hombres como mujeres son profetas, y nadie más que los profetas controla el espíritu de profecía. ¿Y cuán importante es la profecía? Pablo dice, procuren alcanzar el amor, pero también desean ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticen. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. 1 Cor. 14, 1 y 4, Nueva Biblia Latinoamericana. Nuevamente declaramos que algunas mujeres eran profetas y los profetas controlaban el don de profecía. Dado eso, ¿cómo podía Pablo decir que a las mujeres no se les permitía hablar en la congregación? Es en esa luz que tenemos que considerar las siguientes palabras de Pablo. ¿Son de Pablo o está citando a los corintios algo que pusieron en su carta? Acabamos de ver la solución de Pablo para resolver el problema del desorden y el caos en la congregación. Pero, ¿podría ser que los corintios tuvieron su propia solución y esto es lo que Pablo está abordando a continuación? ¿Acaso los canciosos corintios estaban echando toda la culpa del caos en la congregación sobre las espaldas de sus mujeres? ¿Podría ser que su solución al desorden era amordazar a las mujeres? ¿Y lo estaban buscando a Pablo como para respaldo? Recuerde, en griego no había comillas. Por lo tanto, corresponde al traductor ponerlos donde deben ir. ¿Deberían los traductores poner los versículos 33 y 34 entre comillas como hicieron con estos versículos? Paso ahora a los asuntos que me plantearon por escrito. ¿Es mejor no tener relaciones sexuales? El cuerpo resucitado, tal vez alguien pregunte, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vendrán? Ahora bien, si Cristo es proclamado como resucitado dentro de los muertos, ¿cómo pueden algunos de ustedes decir, no hay resurrección de los muertos? ¿Negar las relaciones sexuales? ¿Negar la resurrección de los muertos? Parece que los corintios tenían algunas ideas bastante extrañas, ¿no? ¿Será que también tenían ideas extrañas sobre cómo se suponía que debían comportarse las mujeres? Hay un indicio en el versículo 33 que indica que esas no son las propias palabras de Pablo. A ver si lo puede captar. No se debe permitir que las mujeres hablen en las reuniones. La ley de Moisés dice que las mujeres deben aprender en silencio. 1 Corintios 14, 34. La ley moisaica no dice tal cosa, y Pablo, como estudioso de la ley que estudió a los pies de Gamaliel, lo sabría. No haría una afirmación tan falsa. Solo alguien que busque respaldar su propia idea privada haría tal afirmación, una que engañaría a cualquiera que no estuviera bien versado en la ley de Moisés. Pero deberían haberlo pensado dos veces antes de intentar ese engaño con Pablo. No le hizo gracia, como veremos en breve. Hay más evidencia de que Pablo está citando a los corintios las propias palabras de ellos. ¿Recuerda su uso de la palabra griega eta para comunicar burla? Después de citar esas palabras, esa idea absurda de la mujer guardando silencio en la congregación, Pablo usa esa palabra, dos veces realmente lo usa, para indicar que es absurda para él esa idea. Está hablando sarcásticamente a ellos. Vamos a leer de la traducción del nuevo mundo lo rinde. ¿Qué? ¿Fue de ustedes? ¿De quiénes salió la palabra de Dios? ¿O fue solamente hasta ustedes? ¿Hasta quiénes llegó? Lo raro es que en la versión en inglés, la traducción del nuevo mundo no introduce la palabra eta. La palabra que no existe. La ignora por completo. Aquí está en el lineal y nota que aparece dos veces. Me imagino a Pablo alzando las manos al aire, desesperado ante lo absurdo de la idea de los corintios de que las mujeres deben callarse. ¿Quiénes se creen que son? ¿Creen que Cristo les reveló la verdad a ellos y a nadie más? Ahora Pablo aclara de dónde viene la dirección de Dios. Vamos a leerlo de otra versión. ¿Acaso la palabra de Dios procedió de ustedes? ¿O son ustedes los únicos que la han recibido? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que esto que les escribo es mandato del Señor. Si no lo reconoce, tampoco él será reconocido. 1 Corintios 14, 36-38 Nueva Biblia Internacional de 1999 Ahora Pablo ni siquiera pierde el tiempo diciéndoles que es una idea estúpida. Eso es tan obvio que ni siquiera hace falta decirlo. Él ya les ha dicho cómo solucionar el problema y ahora les dice que si ignoran su consejo que viene del Señor, serán ignorados. Esto me recuerda algo que sucedió hace unos años en la congregación local, que está llena de ancianos de Betel, más de veinte en total. Ellos sintieron que era inapropiado que los niños pequeños hicieron comentarios en la atalaya, en el estudio de la atalaya, porque estos niños, por sus comentarios, estarían amonestando a estos hombres prominentes. Por lo tanto, prohibieron los comentarios de los niños. Por supuesto, hubo un gran alboroto por parte de los padres que solo querían instruir y animar a sus hijos, por lo que la prohibición duró solo unos meses. Pero lo que usted siente ahora al oír hablar de una iniciativa tan torpe, es probablemente como se sintió Pablo al leer la idea que tenían los ancianos de Corinto de silenciar a las mujeres. A veces basta con sacudir la cabeza ante el nivel de estupidez que los humanos somos capaces de producir. Pablo resume su amonestación en los dos últimos versículos al escribir, «Así que, hermanos míos, ambiccionen el don de profetizar, y no prohíban que se hable en lenguas, pero todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden». He descubierto que aquellos que hoy son como los hombres corintios del primer siglo que tratan de promover la idea de que las mujeres guarden silencio en la congregación centran toda su atención en los versículos 33 y 34 de 1 Corintios 14 e ignoran todas las demás pruebas que acabamos de considerar. Ese es un excelente ejemplo de eisegesis. Se fijan en uno o dos versículos que parecen apoyar su idea y luego rechazan todas las demás pruebas que los contradigan. Sin embargo, se debe permitir que el Espíritu nos lleve a la verdad. Solo mire los versículos que acabamos de leer. Tendrían sentido si Pablo les estuviera diciendo que no hablaran las mujeres. De nuevo, dice, siguen procurando celosamente el profetizar y sin embargo no prohíban el hablar en lenguas. Nadie estaba sugiriendo que los hombres no pudieran profetizar, por lo que las palabras de Pablo no tienen sentido a menos que fueran los corintios quienes estaban tratando de prohibir que las mujeres profetizaran. Resumamos. En su respuesta a su carta, Pablo hace una serie de recomendaciones para establecer el decoro, la paz y el orden adecuados en las reuniones de la congregación. Él anima a profetizar y declarar específicamente que las mujeres pueden orar y profetizar en la congregación. La declaración en el versículo 33 del capítulo 14 de que la ley requiere que las mujeres estén en sumisión silenciosa es falsa, lo que indica que no pudo provenir de Pablo. Pablo le cita sus palabras y luego los reprende por asumir que saben algo que él no sabe y refuerza su propiedad. ¿Qué? ¿De ustedes proviene la palabra de Dios? ¿Acaso les llegó solo a ustedes? Lo que yo digo viene directamente del Señor Jesucristo. Pero si ustedes quieren ignorar lo que digo, sepan que Cristo los va a ignorar a ustedes. Más o menos es la idea que Pablo planteó. Por varios años ya, asisto a varias reuniones en línea tanto en inglés como en español utilizando Zoom como nuestra plataforma. Hace algún tiempo comenzamos a considerar si se podía permitir o no a las mujeres orar en estas reuniones. Después de examinar toda la evidencia, algunas de las cuales aún nos falta por revelar en esta serie de videos, fue el consenso general basado en las palabras de Pablo en 1 Corintios 11, 5 y 13 que las mujeres podían orar. Algunos de los hombres de nuestro grupo se pusieron fuertemente a esto y abandonaron el grupo. Fue triste verlos partir doblemente porque se perdieron algo maravilloso. Vea que no podemos hacer lo que Dios quiere que hagamos sin que haya bendiciones a nuestro alrededor. No son solo las mujeres las que son beneficiadas cuando eliminamos estas restricciones artificiales y no bíblicas sobre su adoración. Los hombres también somos bendecidos. Puedo decir sin ninguna duda en mi corazón que nunca había escuchado oraciones tan sinceras y conmovedoras de boca de hombres como las que he escuchado de nuestras hermanas en estas reuniones. Sus oraciones me han conmovido y enriquecido el alma. No son rutinarios ni formalistas, sino que provienen de un corazón movido por el espíritu de Dios. Mientras luchamos contra la opresión que resulta de la actitud carnal del hombre de Génesis 3.16 que solo quiere dominar a la mujer, no solo libraremos a nuestras hermanas, sino también a nosotros mismos. Las mujeres no quieren competir con los hombres. Ese temor que algunos hombres tienen no provienen del espíritu de Cristo, sino del espíritu del mundo. Sé que esto es difícil de entender para algunos. Sé que todavía hay mucho que considerar. En nuestro próximo video trataremos las palabras de Pablo a Timoteo, que después de una lectura casual parecen indicar que a las mujeres no se les permite enseñar en la congregación y ejercer autoridad. También está la declaración bastante extraña, que parece indicar que tener hijos es el medio por el cual las mujeres deben salvarse. ¿Y qué pasa con las solteras? Como hemos hecho en este video, examinaremos el contexto bíblico e histórico de esta carta para tratar de sacarle el significado real. En el video que sigue a este, veremos detenidamente a 1 Corintios 11.3 que habla sobre la jefatura o el liderazgo que habla de la cabeza. Y en el video final de esta serie intentaremos aclarar el papel apropiado de la jefatura dentro del arreglo marital. Por favor, tenga paciencia con nosotros y mantenga la mente abierta porque todas estas verdades simplemente nos enriquecerán y nos liberarán, tanto a hombres como a mujeres, y nos protegerán de los extremos políticos y sociales que prevalecen en este mundo nuestro. La Biblia no promueve el feminismo ni el machismo. Dios hizo al hombre y la mujer diferentes. Dos mitades de un todo para que cada uno pudiera completar el otro. Nuestro objetivo es comprender el arreglo de Dios para que podamos cumplirlo para nuestro beneficio mutuo. Hasta entonces, gracias por su atención y por su apoyo.